El día de hoy te voy a enseñar cómo tomar una señal con la aplicación de ESMA oficial de ByDesign. Entonces, lo primero que tienes que hacer es identificar el tema de la señal que te va a llegar. Tienes acá una señal que te va a mostrar como si fuera una notificación y te va a aparecer dentro del teléfono. Entonces, lo primero que tienes que ver es que sea nueva orden, el par de divisas y si es compra o venta. Como tú puedes observar en la pantalla, tienes Pit Graver, New Order, que significa nueva orden, OutCat, que es el tema del par de divisas que vas a ingresar y Sell. Sell que significa venta en español, pero siempre te va a llegar en inglés. En la siguiente dice nueva orden, NZDK, que es el par de divisas y tienes By, que en cambio es compra. Entonces, siempre te van a llegar estos parámetros y lo único que tienes que contemplar son tres cosas. Que sea nueva orden, el par de divisas, que siempre va a venir en letras mayúsculas y van a ser seis letras. Y después de eso viene si es compra o venta, es decir, Sell o By. Toma en cuenta esto para que puedas tomar bien la señal. A continuación, te voy a mostrar cómo tomar la señal dentro de Smart Trader, que es la aplicación que te va a permitir a ti generar ingresos de una manera increíble sin saber nada de trading. Entonces, tienes acá ya los pares de divisas, tienes si es compra o venta y de ahí lo que vamos es directamente a la aplicación de By Design. By Design, ingresas y vas a tener el tema de Smart Trader. Ingresas a Smart Trader y una vez que ingresas a Smart Trader, das clic aquí arriba en los tres líneas, vas a Charts y se te va a desplegar a ti el tema del mercado de valores. Siempre fíjate que te aparezca ese mensaje en verde para saber que tu Smart Trader o tu broker están corriendo bien. Entonces, ¿dónde vas a colocar el par de divisas? Lo vas a colocar aquí en la parte de arriba donde dice Euro, Dólar o ahí donde están ese par de divisas. Das clic y se te va a habilitar a ti para escoger el par de divisas que tú necesitas. Entonces, vas a ingresar el par de divisas que te llegó a la orden, que en este era OutCAD. Siempre que vayas a ingresar el par de divisas, tienes que identificar que las tres primeras letras que te llegan en la señal en mayúscula es un par de divisas. Y las otras tres letras son el otro par de divisas. Cuando lo vas a ingresar acá, si tú vas a poner OutCAD, no importa si está en mayúscula o minúscula, no te lo va a reconocer. Entonces, siempre que coloques las tres primeras letras, vas a colocar Slash y vas a colocar el otro par de divisas que en este caso es CAD. Estamos ahí, entonces ya tienes el siguiente par de divisas. El par de divisas y una vez que ya lo colocas, se te marca ya OutCAD y te aparece ahí un signo en azul. Le das clic ahí, haces letras en azul y automáticamente se te va a desplegar o insertar dentro de tu Smart Trader. Entonces, ya lo tienes ahí y lo único que vas a hacer ya de esto es simplemente verificar que sea el par de divisas. ¿Cómo lo identificas? Está marcado en un cuadro de azul. Lo vas a ampliar al lado de la X. Hay un cuadradito, lo vas a ampliar ahí. ¿Y cómo vas a ingresar la orden? Para ingresar la orden, le vas a dar clic acá, lo vas a tener sostenido en un espacio en blanco si estás en un Android. Y si estás en un iPhone, tienes que colocarte sobre el par de divisas. En este caso, OutCAD, mantener presionado ahí y automáticamente se te va a habilitar. Entonces, presionas en un lugar en blanco, te vas a Add Matrix, verificas que sea el par de divisas, OutCAD y automáticamente vas a comenzar a ingresar los parámetros. Verificas que sea el par de divisas. Aquí donde dice pendiente, siempre, siempre va a quedar en pendiente. Te vas al número de niveles y aquí siempre va a ser 5. Siempre va a ser 5. Aquí en este lotaje, por cada 500 dólares vas a invertir el 0.01. 0.01 por cada 500 dólares. Si tienes 1000 dólares, el 0.02. Y si tienes 1500, el 0.03. Y así va subiendo. De cada 500 en 500, un 1% más. Por favor, verifica que diga 0.01. No vayas a colocar 0.1 porque eso es el 10% y vas a arriesgar tu capital. En distancia de niveles, siempre va a ir establecido 25. Siempre va a ir establecido 25. Y si tú recuerdas, hace un momento te dije que tienes que tener en cuenta parámetros. Primero, que sea nueva orden, el par de divisas y si es compra o venta. Porque esos parámetros te van a servir aquí. Por ejemplo, en el primero era Zell. Entonces, ubicas aquí Zell. Y Zell siempre va a ir con Adobe de Marker. Zell siempre con Adobe de Marker. Lo que está en medio no cambias nada. Simplemente Zell con Adobe de Marker. Y automáticamente ya está el tema de la orden de Zell. ¿Cómo cambias tú acá? Si es Buy, le das clic acá en Buy. Y acá arriba también va a ser Below de Market. B con B, para que se te haga más fácil. B con B, la de en medio queda sin modificarse. Y si fuera Zell, te lo vuelvo a repetir, es Adobe de Market. Entonces, S con A y si es Buy, va a ser B con B. Entonces, así se toma la orden, dependiendo si es compra o venta. Y vas a habilitar acá este recuadro y aquí vas a colocar 20. Y prácticamente eso es todo lo que tienes que hacer. Entonces, repasemos. Tú tienes acá el par de divisas. Tienes que esto va a quedar siempre en pendiente. El número de niveles siempre va a ser 5. Y por cada 500 dólares vas a invertir el 0.01. La distancia entre niveles siempre va a ser 25. Y vas acá a fijarte cómo te llegó la orden. Si es Buy, siempre va Buy con Below de Market. Y si es Zell, siempre va a ir Zell con Adobe de Market. Entonces, S con A y B con B. Siempre estos parámetros van a ir en esa dirección. Y acá habilitas, colocas el 20. Y eso es prácticamente todo lo que tienes que hacer dentro de Smart Trader para tomar una señal. Y ya para terminar, simplemente déjame decirte que tienes que cumplir las condiciones que te acabo de manifestar. Y es muy importante que la señal que te llega, que te emiten profesionales de 25 años de experiencia, tienes 3 minutos para poder tomar esta señal. Si no la tomaste en esos 3 minutos, es mejor que dejes pasar esa señal y esperes que te llegue otra. Te van a llegar más señales, te están llegando señales todos los días en diferentes horarios. Y ahí, esto es prácticamente todo. Y lo único que vas a hacer aquí es colocar en OK y automáticamente tu orden se ha ingresado. Y eso es prácticamente cómo se toma una orden dentro de Smart Trader. Muy sencillo. Y obviamente puedes generar ingresos de esta manera. Revísalo, aplícalo. Es recomendable que practiques antes de que hagas en una cuenta real. Practiques en una cuenta demo. Y cuando ya estés 100% seguro, aplícalo en la cuenta real. Y obviamente vas a tener muy buenos resultados.